El tema del mundial aumentó mucho la demanda de consultas por el idioma portugués, tanto para inscribirse en los cursos regulares como para hacer clases intensivas antes de su viaje a Brasil o para entender el idioma portugués, para entender los programas que se están emitiendo actualmente en la televisión. Los cursos regulares duran un cuatrimestre, pero después tenemos cursos que se arman especialmente a medida. Entonces, si viene una persona y quiere viajar en un mes a Brasil, se arman las clases para que pueda estudiar en ese tiempo. Muchos consultan, la mayoría después se inscribe en los cursos y toman las clases. Algunos no logran coincidir con los horarios o después se les complica por algún motivo, entonces terminan no cursando, pero la mayoría sí se inscribe en todos los cursos. ¿En qué horario se dictan las clases de portugués? La mayoría de los cursos se dictan en el horario vespertino y a la tarde, que es cuando la gente puede venir. Pero bueno, las clases particulares a medida se pueden dictar en cualquier horario del día. Bueno, además de portugués, son muchísimos los idiomas que dan aquí en multilingüa. Sabemos que ruso, chino. ¿Cuál es la que más, inglés también, cuál es la que más salida ha tenido hasta el momento? Bien, obviamente el idioma que sigue teniendo mayor demanda es el inglés. Portugués le sigue en cantidad de consultas, pero tenemos muchas consultas por alemán, por las becas que hay disponibles para viajar a ese país, francés e italiano también. El idioma chino ha tenido una gran demanda últimamente, porque es un idioma que no existía hasta hace poco, y actualmente hay varias empresas que se están radicando en la zona también. El ruso y el japonés no tienen tantos interesados, pero también ha aumentado la demanda últimamente. Tenemos convenios con programas de intercambio, como AFS y Latitude Gap. Entonces recibimos chicos de intercambio de diferentes países que participan como estudiantes de español, en los cursos de español, y también preparan una participación en los cursos de los idiomas que ellos hablan. Como hablantes nativos, un aporte para hacer conocer su cultura a los estudiantes de ese idioma. Gracias por ver el video.